...por ti, porque cuando tú estás lejos, siento que me pongo viejo, que no se me pase el tiempo, que me muero por besarte. Y seguimos con más Día a Día para vos abordando muchos temas, temáticas de todo tipo. Y en esta oportunidad voy a recibir a la sexóloga Silvia Copelo, porque queremos hablar sobre el sexo en la menopausia y sobre la menopausia. Queremos saber un poco más, parece una obviedad, pero hay muchos temas y muchas preguntas que tenemos para hacerle. Silvia, bienvenida, es un gusto que estés con nosotros. Hola, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Feliz de estar acá y de, como hablábamos hace un ratito, de poder hablar sobre sexualidad, que es un tema tan importante y que abarca tantas áreas de nuestra vida. Así que, bueno, muchas gracias. Es lo que hablábamos hace un ratito nada más, que antes hablar de sexualidad era casi tabú, era un tema que se desconocía de parte de las generaciones más jóvenes. Nuestros padres no nos decían, no nos indicaban nada, te encontrabas con la vida misma. Ahí. Y hoy por hoy, afortunadamente, desde pequeños, es un tema que cada vez se conversa más en familia y está bárbaro. Sí, totalmente. No sé qué opinión tenés vos como sexóloga. Sí, yo creo que, en realidad, obviamente, que tenemos mucho más acceso a la información, hay educación sexual. Todavía falta, y como yo siempre digo a veces, el núcleo duro de algunos mitos, como por ejemplo, todos los que rondan alrededor de la menopausia, es algo con lo cual tenemos que seguir trabajando, pero ni que hablar que hoy en día tenemos mucha más información, más acceso, y bueno, existe la educación sexual que siga y se propague. Ojalá, que así sea. Y bueno, lo que te digo, obviedades no hay, siempre es bueno saberlo, así que te pregunto, en primera instancia, ¿qué es la menopausia? Muy bien, la menopausia es, para definirlo así, es un estado fisiológico, quiere decir que es algo totalmente normal, que nos va a pasar a todas las mujeres, y la menopausia en sí es el periodo, después de 12 meses sin menstruar, sin una sola vez que hayamos menstruado, después de un año sin menstruar, estamos oficialmente, como quien dice, en la etapa de la menopausia. ¿Y hay alguna edad específica? En realidad, te iba a agregar esto, que antes de la menopausia, porque no llega así, digamos, de golpes, sino... Es un proceso. Es un proceso, y el proceso se llama, en realidad, es la perimenopausia, que está antes de la menopausia, y se empieza a dar aproximadamente entre los 45 y los 55 años. Es decir, no es que un día estás menstruando y al otro día no menstruaste más, sino que... Y esto es generalidades, ¿verdad? Porque el ser humano, la biología, es distinta, pero una generalidad es más o menos a partir... hay algunos sexólogos que dicen 40, 45, hasta los 55. Y en el medio, en esta perimenopausia, hasta llegar a la menopausia, empieza a pasar que los ciclos menstruales se empiezan a desregularizar, de repente... Eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los indicadores? Se acortan o se alargan, a veces menstruamos de una manera abundante, a veces mucho menos, empieza como el propio periodo menstrual que tenemos, se empieza a desregularizar, hasta que en un momento se empieza a, digamos, a alargar en el tiempo, pasa un mes, dos meses, tres meses, y empezamos a menstruar cada vez menos hasta que llegamos a la menopausia. Pero esto también trae otras consecuencias, como son lo que se habla siempre, que son los calores, que es esto que las mujeres sufren calores... Eso le pasa a todas las mujeres. En realidad, no. Y esto por eso es como algo... está bueno esta pregunta, porque la menopausia se da, y la perimenopausia, porque empezamos a tener una bajada de hormonas sexuales, específicamente de estrógeno. Los estrógenos son los que nos ayudan a ovular. El estrógeno, la bajada de estrógeno, trae como consecuencia la resequedad de la piel, resequedad en el fluido vaginal, y también los calores. No a todas las mujeres van a pasar de la misma manera la perimenopausia y llegar a la menopausia. Ni todas las mujeres van a pasar igual, ni todas las mujeres van a llegar a la misma edad. ¿Por qué? Porque esto va a depender, primero, de la calidad de vida que tengamos, segundo, de la historia sexual que tengamos. Es decir, si hay una mujer que ha tenido una historia sexual, digamos, poco satisfactoria consigo misma, seguramente toda esta etapa se intensifique porque hay un componente emocional, obviamente, que también juega. Si yo estoy conforme con mi vida sexual, con mis etapas vitales, y voy aceptando lo que va sucediendo, a veces se aliviana, ¿no? Y también hay formas de poder, digamos, como contrarrestar ciertos síntomas. Igual es bueno decir que hay ciertas perimenopausias o menopausias patológicas y otras normales. Las patologías son cuando realmente me cambia la calidad de vida en peligro. Tienes que ir con un especialista. Y ahí tenés que ir con un especialista. Si no, en realidad, hay mujeres que pueden sufrir sofocos, hot flashes, como se dice ahora. O sea, pueden sufrir insomnio, malestar, resequedad la piel. Pero, en realidad, todas estas cosas las podemos ir mejorando, inclusive con... Eso, me dijiste contrarrestar. Sí. ¿Y de qué manera? ¿Cómo uno colabora? Porque, obviamente, una mujer cuando llegas a decir, bueno, yo no la quiero padecer porque vos otras mujeres, eso que... Lo primero que te mencionan, que acabas de decir que no a todas las sucesiones, es calor. Tengo calor, tengo calor, tengo calor, hay la menopausia y lo sufren, lo padecen. Deberíamos naturalizar un poco más esta etapa de nuestra sexualidad. ¿Cómo lo contrarrestamos? Totalmente. Y viste que ahora se dice también plenipausia. Porque hay como una carga emocional en menopausia. Bueno, quizás no sea un periodo que tengamos que padecer, sino quizás signifique la libertad, por ejemplo, de no tener... Todos los meses que acarrear con la menstruación. O, por ejemplo, si tenés pareja estable, no usar métodos anticonceptivos. Un montón de cosas. Lo que podemos hacer, sencillo y al pie, es, por ejemplo, empezar a hacer, si no hacemos, que esto sirve para todas las etapas de la vida, ejercicio. Ejercicio aeróbico, se puede hacer... No podés pagar un gimnasio, podés salir a caminar. Hay que empezar a comer alimentos con fitoestrógenos, que son sustitutivos del estrógeno. Como tenemos una bajada de estrógeno... Por ejemplo... Por ejemplo, espinaca, por ejemplo, soja, pero tiene que ser orgánica, porque si no es orgánica no sirve. Por ejemplo, comino, que es un condimento. Es un condimento, sí. Salvia, que es un yuyo, que se puede tomar en té. Un tecito. Perejil, semillas de zapallo. Después de que comemos zapallo, sacamos las semillas, las ponemos al horno, con un poquito de aceite, si es de oliva mejor, y ahí eso te da cantidad de fitoestrógenos y, bueno, y otros beneficios más. Entonces hay cosas muy sencillas para poder empezar a prepararse y llegar mejor a esa etapa. Y además hay una gran carga social, que hablábamos recién de que de repente existe la andropausia, que es un proceso parecido en el hombre. No se habla tanto, porque hay también una carga social en esto de que la mujer ya no es más reproductiva, digamos, ya no puede reproducir más, reproducirse más. Entonces hay como una carga, ah, bueno, entonces ahora la mujer ya está, ya cumplió su etapa, ya no sirve más. Y en realidad, no, queda hoy en día con la expectativa de vida. Tenemos quizás, no digo la mitad, pero una gran parte de nuestra vida para vivir en la menopausia. Entonces yo creo que hay que quitarle un poco de peso a esto y poder resignificar. Y siempre me acuerdo de... Y el deseo sexual lo mantenés, de todos modos. Y el deseo sexual en realidad tiene que ver... ¿Batado una cosa con la otra? Hay algo que es que el órgano sexual más potente en nuestro cuerpo, en hombres y mujeres, es el cerebro. Es decir, yo puedo tener 20 años y no tener deseo sexual. Y puedo tener 65 y tener un deseo sexual. Obviamente que biológicamente, y si hablamos biológicamente, la bajada de estrógenos baja la libido. Pero esto no quiere decir que emocionalmente, si yo me siento bien conmigo, si me siento vital, si hago cosas para sentirme bien, baje el deseo sexual. Y en esto específicamente, hay dos cosas. Una es que si se da y se va a dar la resequedad vaginal, podemos usar perfectamente geles a base de agua para poder tener relaciones sexuales con penetración. Con santo remedio y ya está. Y por ejemplo, podemos tomar una raíz peruana que se llama maca, la maca roja, que me hacen así con la cabeza, que aumenta la libido. Por ejemplo, aumenta la libido y también tiene fitoestrógenos. Entonces, digo... Hay elementos que nos ayudan a que el deseo sea intacto y además disfrutar del sexo. Sobre todo, aceptar la etapa de la vida que nos va tocando y hacer cosas para sentirnos bien en cualquier etapa. Esta es una más que nos va a tocar. Perfecto. Silvia, ha sido clarita. Muchas gracias por evacuarnos las dudas. Pero te vamos a invitar para hablar de otros temas. Por ejemplo, del andropausio. Bueno, cómo no. Por supuesto. Vos planteanos los temas porque realmente es interesantísimo charlar contigo. Así que por hoy te agradecemos mucho que hayas estado en día a día. Y yo los invito a ir con Fito porque tiene un consejo de lujo, como todas las tardes. Igual estoy muy feliz de saber que puedo ser parte de la solución. Porque los fitoestrógenos, quiere decir que fito, también puedo ser parte de la solución de tu alivido. Pero en este momento estoy para contarte otra cosa. Contarte que en OptiCabrioso sigue el sol, sigue el calor y sigue el verano. Por lo tanto, ¿qué promoción vamos a tener durante este mes de marzo? Lentes de sol, señoras y señores. Pero no solamente vamos a tener una prueba. Vamos a tener 25% de descuento en todos los lentes de sol. Sobre todo si mencionas este programa, te dan el máximo de descuento, obviamente. Si necesitas lentes de sol, aprovecha esta oportunidad que tenés hasta un 25% off. Que además, el resto de lo que tenés que pagar, lo podés financiar con todas las tarjetas de crédito. Como siempre, sabés que además OptiCabrioso tiene todos los lentes con todos los filtros que precisás para cuidar tus ojos y cuidar tu visión. Recordá ese lente de sol que tanto buscás, está en OptiCabrioso. Y yo tengo que recordarte dónde queda OptiCabrioso. Queda en San José 1260, ahí cerquita de donde era la jefatura de Montevideo. Y el teléfono es 2-902-50-51. Si no, lo podés buscar en la ciudad de Canelones también. Y si no, en las redes sociales, en la web. Pones ahí OptiCabrioso con doble Z y vas a llegar y te vas a enamorar de los lentes de sol, de los de verde lejos, de los de cerca, de los multifocales, de los de contacto. Te vas a enamorar de todos. Vamos a una pausa y ya volvemos, que tenemos más día a día para vos. ¡Gracias!